Muy buenas, bienvenidos a Noviapestudios, soy Alberto González, encargado del apartado de la hipertrofia, estética y al culturismo como tal. Y en este vídeo voy a dar una serie de tips y a intentar corregir una serie de errores muy comunes que se suelen ver, muy habitualmente en los gimnasios, también clientes que he tenido, personas cercanas, son realmente comunes estos errores. Y lo he dicho en este vídeo, vamos a intentar corregir todo esto para así maximizar nuestras series efectivas. Es decir, todo el volumen de trabajo que hagamos en nuestra sesión de entrenamiento, que todo ese volumen sea de calidad y realmente tenga un sentido y no estemos perdiendo el tiempo. No considero que nunca se pierda el tiempo como tal, pero sí que, como digo, maximizar esa calidad y así hacerlo todo de una manera mucho más eficiente. Vamos a ello. Primeramente, lo más interesante es cuando vayamos a encarar nuestra primera serie efectiva de nuestro primer ejercicio, por ejemplo, que andemos en un rango de repeticiones y una intensidad que nos interese, es decir, que no hagamos nada al azar. Para ello debemos de calentar, yo antes de empezar la sesión pongo algo de humildad general y demás, y empiezo con el primer ejercicio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo ahora? Encontrarnos cómodos en él y, muy importante, encontrar el peso ideal para, como comento, ese rango de repeticiones en el que queremos llegar. Y esa intensidad, ese rir, trabajar ciertos NPE, todo eso casi que clavarlo. Es muy complicado, requiere de conocernos bastante, pero obviamente es posible. Y otra cosa a evitar, muy importante, es cansarnos, generar fatiga y llegar mermados a lo que viene siendo esa serie. ¿Cuál es el error que siempre se ve? Por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo un pre-plano mancuernas. Mucha gente coge, por ejemplo, personas que anden entre 40 a 45 kilos de mancuernas por mano, empiezan con la de 20 y hacen 20 repeticiones. La de 25, hacen 15 repeticiones. La de 30, hacen otras 10. En mi caso, eso me lastraría muchísimo. Es fatigar por fatigar, en series lejanas del fallo y con peso muy bajo. Muy bajo, pues depende del nivel este que estoy comentando. Y no lo veo nada interesante. ¿Qué es lo que hago yo? Suelo dar saltos bastante grandes. Depende también del ejercicio, ¿no? Pero suelo dar saltos muy, muy grandes y suelo hacer 2, 3, 4 o mucho, 5 repeticiones conforme voy aproximando. ¿Por qué? Porque lo que busco es que haya cero molestia, que me encuentre yo cómodo y ver más o menos el peso que puedo mover en ese ejercicio en el día en el que estemos. ¿Vale? Porque podemos tomar como referencia sesiones anteriores, pero hay otros factores que van a ser determinantes, como el estrés, el descanso, si ha habido ajustes en la dieta, en el momento en el que estemos en la temporada, etc. Así que, a todo yo creo que nos ha pasado lo mítico de... Hoy me he pesado más de la cuenta esta mancuerna, hoy voy bastante bien, ¿no? Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que ir más o menos ahí, pues, ondulando cargas y saber más o menos, siendo críticos a nosotros mismos, cómo estamos en esa sesión, pero siempre siendo objetivo y no dejándonos llevar por, bueno, voy a decir algo más flojo y demás, sino eso. Nos vamos cruzando, me siento cómodo, pues, doy saltos más grandes en las aproximaciones, hago menos repeticiones, lo que sea, que estoy algo incómodo, me duele un poco el hombro y tal, pues, hago una aproximación más de la cuenta. ¿Por qué? Porque el objetivo es llegar a esa serie de trabajo ya, efectivo, en las mejores condiciones posibles y dar lo mejor de nosotros. Se ve mucho el típico, la típica piramidal ascendente, esta de 8, 10, 12, y en la última de 12, ahora en la última hacemos 12, y nos ponemos más peso. Esa es la mítica del gimnasio de principiantes y eso es un error. ¿Cuál es el rendimiento esperado a lo largo de un ejercicio? El rendimiento esperado es que en la primera serie, si hemos aproximado bien, pues, por ejemplo, con esa marco de 45, hagamos 8 repeticiones y nos sobre una en recabar. Siguiente, hacemos 7 o 8 repeticiones y nos sobra una o ninguna. Y en la última, tenemos que bajar seguramente el peso para volver a hacer esas 7 u 8 repeticiones a una misma intensidad. Es el rendimiento esperado y no justo al revés, como mucha gente hace. ¿Por qué ocurre esto? Lo típico, me hizo un cliente, la tercera serie es la que mejor he ido, con más margen y más cómodo me he encontrado. Hombre, claro, porque las otras dos primeras has estado, básicamente, aproximando y no ha sido trabajo efectivo como tal. ¿Que cuenta? Sí, pero ¿cuenta como lo otro? No. ¿Vale? Entonces es muy importante eso. ¿Cómo se hace esto? Esto lo da los años, lo da la experiencia. Yo ya, por ejemplo, en muchos ejercicios sé, miro esa mancuerna de X kilo y sé, si doy el 100% de 1000, me hago 7 repeticiones. Y si no me hago 7, me hago 6. Y si no, 8. Pero me conozco y sé que tal voy. Que me encuentro algo más flojo, sé que para hacer 8 voy a partir a 6, va a ser todo un reto. ¿Vale? Todo eso es ya conocer al cuerpo. Cuando subo mi entrenamiento y veis que hay bastante volumen de entreno, alguno, bueno, me dice, igual sacrifica un poco la intensidad. Y bueno, yo intento no sacrificar nunca la intensidad, pero en este caso, en rutinas, con un volumen de entrenamiento medio-alto, el rendimiento esperado a lo largo de la sesión, no ya del ejercicio, sino de la sesión, es que vaya decayendo un poco. Y que igual el último ejercicio, el rendimiento no sea tan bueno como sería si ese ejercicio lo ponemos de primeras, pero tampoco la intensidad hay que olvidarla. Sigue siendo intenso, pero lo mismo acabo haciendo laterales con las mancuernas de 7, cuando ha empezado haciendo un pre-plano con las de 55. Es un poco, son dos extremos un poco demasiado opuestos, pero puede darse. Es decir, priorizamos los ejercicios, los que queremos mover carga y rendir sí o sí, mejorar marcas, esos multiarticulares, algo más básico o básico como tal, más enfocado a la hipertrofia, y aquello en el que se puede progresar también, en todo se puede progresar de diferentes maneras, pero igual, en elevaciones laterales, lo que quiero es añadir volumen de trabajo, y no tanto subir de nivel, mancuernas más pesadas o más pesadas, sino mejorar técnicas, serie de calidad, repeticiones bien ejecutadas, sintiendo bien el músculo, y ahí añadiendo más trabajo. Entonces, esos ejercicios los dejamos para el final. Así me gusta a mí enfocarlo. Por ejemplo, una top set de ese pre-plano mancuernas que siempre pongo como ejemplo, y ya luego, bajas kilos, ajustas, mantienes la intensidad, pero igual un rango de repeticiones igual algo más elevado, y va con un nuevo trabajo. Remo en punta, igual, un remo mancuernas, un seal row, igual, premita mancuernas, igual. Elevación lateral en polea baja, ahí cambia ya el objetivo y la referencia que tenemos. Por ejemplo, la misma manera de ver. Un jalo en el pecho, cambia también la cosa. Pero en otro tipo de ejercicios, como los que estoy comentando, una hack, una prensa, pues su top set, o si son series lineales, pues priorizando ese rendimiento, descansando lo que haga falta para asegurarnos el rendimiento, y ya luego acumular un poquito de trabajo, si toca, meter técnicas avanzadas o lo que sea. Luego, pasamos a unas extensiones, y me da igual. Siempre hay que intentar progresar, ¿no? Pero me da igual si he puesto la plaquita de 50 o 55, realmente. Quiero ahí hacer trabajo de calidad, ir acumulando trabajo, efectivo, buena intensidad, notar bien el músculo, ir progresando de las diferentes maneras de las que disponemos. ¿Vale? Así que esa es mi manera de enfocar el entrenamiento, y así lo hago tanto conmigo como con mis clientes. Y quiero que quede claro, pues, este error que yo veo, que es muy típico de... En la última serie vamos a poner un poquito más de peso, incluso salen hasta más repeticiones. Eso lo veo inviable, si la primera la he hecho correctamente, ¿vale? Si es posible, es porque no ha estado haciendo series efectivas, sino ha seguido aproximando. Así que esta es mi manera de ver el entrenamiento y enfocar la serie efectiva y la serie de trabajo. Como siempre os digo, me gusta el volumen de entrenamiento porque me gusta entrenar, pero no sacrifico la intensidad por nada del mundo. E intento que cada serie sea de calidad, y así aprovechar, pues, el tiempo de sesión que tengo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por el apoyo, como siempre. Me dejáis cualquier duda en los comentarios. Y, como siempre, de nuevo, gracias, y nos vemos en el siguiente. Chao.